Gratitud Me salí del humito para sobresalir Ahora la navego en el árbol Traigo patrullas y gente a mi mando Cumplí las metas que me puse ayer Quise cambiar mi vida y la cambié Puro Fox 1 me cuida la espalda Bien entrenados para lo que salga Y recio voy Si el jefe lo ordena una misión Engreña me enciguió y me activo Me tensioní en la glock en el cinto El diecinueve firme pa'l cartel Banderas al azar, escuchen bien Me dieron clave y sigo siendo el mismo El ser discreto me hizo ser distinto Y hasta donde tenga que llegar mi viejo Juro esto es lo ideal Y mucho verbo debilita con perigosuna Y ahí dígale BR La verdad Disfruto mucho el estar en mi hogar Con mi reina la consentida Sabe que le complazco lo que pida Gracias por darme la oportunidad Me dio la bendición de ser papá Mi niña a diario es lo que me motiva Ver su sonrisa me da para arriba Tranquilón, sin hacer panchos la navego yo Me gusta vestirme plajoso Se mira el nombre en la esclava brilloso Al compa Lalo mando un saludo Mis respetos estamos al millón Agradecido con mi compa Rodo Hoy la conectas con el señor Lalo Peligros son Este es la gente buena protección Que cuida siempre el santo niño Estoy consagrado, tengo mi padrino No me aprovecho y tampoco lo haré Rego con queso aquí con que querer Me cuidan los muertos, también los vivos El pana por un lado bien activo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.